Bienvenidos, aquí en la Escuela de San Miguel Arcángel y sus Santos Ángeles. Aprenderemos a dirigirnos cada vez más a orar con nuestros Arcángeles y Ángeles. La Santísima Trinidad y Nuestra Madre Santísima nos conducirá al conocimiento de la creación de su jerarquía angelical. Como paso 1, siempre será nuestra oración inicial para cada día. Paso 2, la formación que cada día es diferente con su respectiva oración. Paso 3, nuestra oración final para cada día. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios uno y trino, omnipotente y eterno, antes de acudir a tus siervos, los ángeles, para implorar su auxilio. Nos postramos ante tu presencia, y te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado seas, y glorificado por toda la eternidad. Todos los ángeles, y los hombres que creaste, te adoren, te amen y te sirvan. Dios Santo, fuerte e inmortal, y tú, oh María, reina de todos los ángeles. Acepta, benigna, los ruegos que les dirigimos a tus siervos, y preséntalos, al Altísimo, tú que eres, la unipotencia suplicante, la medianera de las gracias, a fin de que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. A ustedes, grandes y santos ángeles, que Dios nos dio para nuestra protección y auxilio. En nombre de Dios, uno y trino, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. En nombre de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por el santo nombre de Jesús, que todo lo puede, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por los martirios de nuestro Señor Jesucristo, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por la santa palabra de Dios, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por el corazón de nuestro Señor Jesucristo, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. En el nombre del amor que Dios tiene por nosotros, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. En el nombre de la fidelidad, que Dios tiene por nosotros, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. En el nombre de María, la reina de cielos y tierra, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. En el nombre de María, su reina y señora, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por su propia bienaventuranza, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por su propia fidelidad, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por su lucha a favor de las almas, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Les suplicamos, protéjanos con su escudo. Les suplicamos, defiéndanos con su espada. Les suplicamos, ilumínenos con su luz. Les suplicamos, sálvenos bajo el manto protector de María. Les suplicamos, guárdenos en el corazón de María. Les suplicamos, confíenos en las manos de María. Les suplicamos, muéstrenos el camino que nos lleva a la puerta de la vida. El corazón abierto de nuestro Señor. Les suplicamos, conducirnos con seguridad a la casa del Padre. Les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Ustedes, nueve coros de los espíritus bienaventurados, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Ustedes, compañeros especiales que Dios nos dio, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. La sangre preciosísima de nuestro Señor y Rey se ha derramado por nosotros. Les suplicamos, dense prisa en socorrernos. El corazón de nuestro Señor y Rey late amorosamente por nosotros. Les suplicamos, dense prisa en socorrernos. El corazón inmaculado de María, la Virgen Purísima, su Reina, palpita amorosamente por nosotros. Les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Amén. Día 3 Formación Los ángeles y el testimonio de la Biblia Los ángeles son mencionados 148 veces en el Antiguo Testamento y 74 en el Nuevo. Por lo tanto, el testimonio de la Sagrada Escritura es incontestable ante la cuestión de su existencia, pues habla de ellos de forma abundante y da por hecho que son seres espirituales reales creados por Dios. En la Biblia aparecen por lo general como mensajeros de Dios, de ahí su nombre, encargados por Él para una misión o para transmitir un mensaje. Los ángeles en el Antiguo Testamento En el Pentateuco nos encontramos con frecuencia con la figura del ángel del Señor y de los ángeles en conjunto. Aquel que en algunos pasajes puede aparecer prácticamente identificado con el mismo Dios, es el protector del pueblo elegido de Israel. Mi ángel marchará delante de ti. Pero ya antes, en el Génesis, unos querubines guardan la entrada del paraíso después del pecado original. Un ángel detiene el brazo de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Dos ángeles protegen a Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jacob fue en sueños una escala por la que suben y bajan los ángeles de Dios. Él mismo lucha con el ángel del Señor y recibe, a partir de entonces, el nombre de Israel. En los textos que narran la cautividad de los judíos en Babilonia y los tiempos posteriores, destacan también algunos acontecimientos como la protección brindada por un ángel a los tres jóvenes en el horno, y a Daniel en el foso de los leones. Así como la mención hecha del ángel Miguel como protector del pueblo hebreo, en la descripción de los hechos vividos en la restauración hebrea tras el exilio. Cabe señalar la referencia del libro de Nehemias al ejército celestial que adora a Dios. En fin, sin duda, sobresale también la misión desempeñada por el arcángel San Rafael en el libro de Tobías o Tobit. Son importantes asimismo las alusiones de algunos profetas a ciertos coros angélicos. Como los serafines en el libro de Isaías, en los salmos, los ángeles actúan habitualmente como ejecutores de la voluntad divina y alaban constantemente a Dios, formando una corte o consejo a su servicio. A veces se les denomina los santos o los hijos de Dios. El frecuente nombre de Dios de los ejércitos, ya ves sabor, en los salmos, hace referencia habitualmente a los ejércitos celestiales, angélicos, a quienes muchas veces se piden que le alaben poderosos y obedientes a Él como son. En este libro también se les presenta con cierta frecuencia como protectores en el camino, porque sus ángeles te enviará para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece ninguna piedra, promesa con la que luego Satanás trataría de tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. En fin, hay que recordar la importancia que los ángeles adquieren en la literatura rabínica y apócrifa del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Enoch y el libro de Esdras, así como en la literatura escenia. En todos estos textos aparecen como numerosos, omnipresentes, invisibles pero luminosos, inmortables, irresistibles para los enemigos de Israel, dotados de un conocimiento muy superior al humano, ágiles, etc. En algunos libros apócrifos del Antiguo Testamento, donde se observa una cierta especulación sobre ellos, se recogen los nombres de los siete arcángeles. La oración Mi experiencia del amor de Dios Oración Todos los santos ángeles, orad por nosotros. Letanías angélicas Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Señor, escúchanos. Cristo, óyenos. Dios Padre, Creador de los ángeles, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Señor de los ángeles, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, vida de los ángeles, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, delicia de todos los ángeles, ten piedad de nosotros. Santa María, reina de todos los ángeles, ruega por nosotros. Reina y Señora de todos los ángeles, ruega por nosotros. Capitana de los ejércitos celestiales, ruega por nosotros. Guardiana de la fe, ruega por nosotros. Reina victoriosa, ruega por nosotros. Luz, más brillante que el sol, que ciega a Satanás, ruega por nosotros. Todos los coros de los espíritus bienaventurados, rogad por nosotros. Santos serafines, ángeles del amor, rogad por nosotros. Santos querubines, ángeles de la fe, rogad por nosotros. Santos tronos, ángeles de la vida, rogad por nosotros. Santos ángeles de la adoración, rogad por nosotros. Santas dominaciones, rogad por nosotros. Santas potestades, rogad por nosotros. Santos principados del cielo, rogad por nosotros. Santas virtudes, rogad por nosotros. San Miguel Arcángel, rogad por nosotros. Vencedor de Lucifer, rogad por nosotros. Ángel de la fe y de la humildad, rogad por nosotros. Preservador de la Santa Unción, rogad por nosotros. Patrono de los moribundos, rogad por nosotros. Príncipe de los ejércitos celestiales, rogad por nosotros. Compañero de las almas de los difuntos, rogad por nosotros. San Gabriel Arcángel, rogad por nosotros. Santo ángel de la encarnación, rogad por nosotros. Fiel mensajero de Dios, rogad por nosotros. Ángel de la esperanza y de la paz, rogad por nosotros. Ángel de la esperanza y de la paz, rogad por nosotros. Protector de todos los siervos y siervas de Dios, rogad por nosotros. Guardián del Santo Bautismo, rogad por nosotros. Patrono de los sacerdotes, rogad por nosotros. San Rafael Arcángel, rogad por nosotros. Ángel del amor divino, rogad por nosotros. Vencedor del enemigo malo, rogad por nosotros. Auxiliar en la gran tribulación, rogad por nosotros. Ángel del dolor y de la curación, rogad por nosotros. Patrono de los médicos, de los caminantes y de los viajeros, rogad por nosotros. Grandes Arcángeles Santos, rogad por nosotros. Ángeles del servicio ante el trono de Dios, rogad por nosotros. Ángeles del servicio para los hombres, rogad por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Auxiliadores en nuestras necesidades, rogad por nosotros. Luz en nuestra oscuridad, rogad por nosotros. Apoyo en todo peligro, rogad por nosotros. Exhortadores de nuestra conciencia, rogad por nosotros. Intercesores ante el trono de Dios, rogad por nosotros. Escudo de defensa contra el enemigo maligno, rogad por nosotros. Segurísimos conductores nuestros, rogad por nosotros. Fidelísimos amigos nuestros, rogad por nosotros. Sabios consejeros nuestros, rogad por nosotros. Ejemplos de nuestra obediencia, rogad por nosotros. Consoladores en el abandono, rogad por nosotros. Espejo de humildad y de pureza, rogad por nosotros. Ángeles de nuestras familias, rogad por nosotros. Ángeles de nuestros niños, rogad por nosotros. Ángeles de nuestros sacerdotes y pastores, rogad por nosotros. Ángeles de nuestra tierra y patria, rogad por nosotros. Ángeles de la Santa Iglesia, rogad por nosotros. Todos y cada uno de los santos ángeles, rogad por nosotros. Asistidnos en la vida, rogad por nosotros. Asistidnos en la muerte, rogad por nosotros. En el cielo, os los agradeceremos. Rogad por nosotros, rogad por nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Oración final. San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, vencedor del dragón infernal. Recibiste de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por tu humildad la soberbia del príncipe de las tinieblas. Te suplicamos insistentemente, nos alcances la verdadera humildad de corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y la necesidad. Socorrenos para que no desfallezcamos ante el trono de la justicia de Dios. San Gabriel Arcángel, ángel de la encarnación, fiel mensajero de Dios, abre nuestros oídos para que estén atentos a las más leves advertencias o toques del corazón amoroso de nuestro Señor. San Gabriel Arcángel, permanece siempre junto a nosotros, te lo suplicamos para que comprendamos debidamente la palabra de Dios, la sigamos y obedezcamos y cumplamos dos y mente aquello que Dios quiere de nosotros. Haz que estemos siempre disponibles y vigilantes para que el Señor cuando llegue no nos encuentre dormidos. San Rafael Arcángel, tú que eres lanza y bálsamo del amor de Dios, hiere, te lo suplicamos nuestro corazón, con el amor ardiente de Dios, deja que nunca sane esta herida, para que perseveremos cada día en el camino de la caridad y que todo lo vencamos por el amor. San Gabriel Arcángel, ayúdenos santos y poderosos hermanos, siervos ante Dios, defiéndanos de nosotros mismos, de nuestra cobardía y tibieza, de nuestro egoísmo y ambición, de nuestra envidia y desconfianza, de nuestras ansias de riqueza, bienestar y fama. San Gabriel Arcángel, desátenos de nosotros mismos, desátenos de las cadenas del pecado y del apego a las cosas temporales. Quítenos las vendas de los ojos que nosotros mismos nos pusimos para no tener que ver las necesidades de nuestro alrededor y poder así tranquilamente ocuparnos y comparecernos de nosotros mismos. San Gabriel Arcángel, desátenos de nosotros mismos, traspasen nuestro corazón con la santa ansiedad de Dios, para que no dejemos de buscarlo con ardor, contrición y amor. Contemplen la sangre del Señor derramada por nuestra causa. Contemplen las lágrimas de su reina y señora derramadas por nuestra causa. Contemplen en nosotros la imagen de Dios, desfigurada por nuestros pecados y que Él por amor imprimió en nuestras almas. Ayúdenos a conocer, adorar, amar y servir a Dios Ayúdenos en el combate contra el poder de las tinieblas Que sutilmente nos rodea y acecha Ayúdenos para que ninguno de nosotros se pierda Y un día estemos reunidos en la eterna bienaventuranza Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloriosos Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael Rogad por nosotros que recurrimos a ti Ayúdenos en nuestro parón Contra el enemigo Defiéndonos, defiéndonos San Miguel, defiéndonos San Miguel, ayúdenos Que Dios manifieste Sobre su poder Defiéndonos, defiéndonos San Miguel, defiéndonos San Miguel, ayúdenos San Miguel, ayúdenos Ayúdenos Y tu príncipe De la dimensión De la dimensión Celestial De fiendonos De fiendonos Salir De fiendonos Salir De fiendonos Ayúdenos Ayúdenos Con el poder Con el poder Que Dios te ha toque y grido Defiéndonos 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 San Miguel Defiéndonos Salir Defiéndonos 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 Salir Defiéndonos Ayúdenos Ayúdenos Arroja el infierno A todos los demonios Defiéndonos 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 Salir Defiéndonos 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 Salí, ayúdanos.